Soñé tanto los días que no dejo de pensar En cómo me pone ese culo al caminar Me he clavado a mis ojos y clavados a ese mar Y yo detrás de ellos sin poder pestañear Y me pongo por ti, y me pongo por ti Solo de pensar He pasado mil horas vigilando su portal Siempre tengo una excusa para volverla a picar No sé lo que daría por poderla acariciar Y le pongo su cara a mi novia en la oscuridad Y me pongo por ti, y me pongo por ti Solo de pensar Y me pongo por ti, y me pongo por ti Solo de pensar Qué buena está La madre de mi novia Qué buena está La madre de mi novia Qué buena está La madre de mi novia Qué buena estás Qué buena está Qué buena está Y me pongo por ti, y me pongo por ti Ella sale tremenda Ella sale tremenda y mi novia de comunión La madre de mi novia La madre de mi novia Qué buena está 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 La madre de mi novia Qué buena está La madre de mi novia La madre de mi novia La madre de mi novia Que buena está Qué buena está